La cantante Aitana ha aterrizado de nuevo en Barcelona con su gira 11 razones en un concierto con todas las entradas vendidas en el Palau Sant Jordi, el primero de la nueva edición de este tour que le llevará por España y por Latinoamérica. 11 razones pasará por 7 ciudades españolas antes de cruzar el Atlántico. La nueva edición de esta gira de Aitana por España también ha agotado entradas en Valencia, Bilbao y en las dos fechas convocadas en Madrid. El verano pasado Aitana igualmente comenzó la gira 11 razones con un concierto en Barcelona, aunque el espectáculo que ofrecerá la artista catalana, salida de la Academia de Operación Triunfo, no será igual al de su primera edición, según adelantan los organizadores. Esta vez el público podrá disfrutar de un show aún más espectacular que contará con la incorporación de nuevos elementos visuales y escenarios. Además, la cantante ha publicado nuevas canciones durante todo este periodo que se incluirán en el repertorio, como Formentera, con la rapera argentina Nicki Nicole, cuyo vídeo acumula 40 millones de visualizaciones en YouTube. La cantante anunció la prolongación de su gira el pasado marzo porque, según explicó en las redes sociales, aún le quedan muchas razones para verla en directo. ¡Gracias!